Ya llegó diciembre, llegó navidad Ciro Albarracín y Jesús Méndez Les invitamos a sintonizar el gran parrandón campesino Todos los sábados a la 1 y 30 de la tarde Y en el año nuevo les deseo felicidad Les deseamos una feliz navidad Y un año nuevo lleno de salud y bendiciones En navidad, en navidad En el año nuevo les deseo felicidad En navidad, en navidad En el año nuevo les deseo felicidad